Porque no puedo comparar un tipo cadena con esta palabrita, con el símbolo igual. ¿Por qué? Porque para las cadenas existe un tipo que se pone res. A ver. Sí, acá tenemos la variable res. Sí, si yo ponía igual, así. Bien, acá me está saliendo un error. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Dice, no, la variable respuesta tiene que estar como una variable local. Presionan ahí y fíjense, la variable respuesta se pone acá arriba. ¿Por qué se pone ahí arriba? Porque dice, no, tiene que estar declarada por lo menos arriba antes de estructura repetitiva y después la usa. Bien. Esto pasa porque, bueno, Java necesita que eso tenga un valor. Porque si no se va a armar lo que se llama una estructura, digamos, y puede generar una estructura como un bucle infinito. ¿Sí? Por eso te dicen, no, esta variable por lo menos tiene que estar definida. Luego le das un valor. ¿Sí? Para que yo pueda compararte aquí. Y el mientras se lea así. Si esto, mientras esto sea verdadero, se vuelve a repetir. Si esto es verdadero, se vuelve a repetir. Entonces aquí tenemos que poner una condición que sea por lo menos verdadera. ¿Sí? Una vez que se termine la estructura repetitiva, ¿qué tenemos que mostrar? Todos los acumuladores y sumadores que usamos. Si este es en .out.printlain. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar la cantidad de alumnos, ¿sí? Bueno, la cantidad de ALU, estos puntos, y vamos a mostrarle el contador con ALU. En la siguiente línea, bueno, voy a hacer prácticamente la misma. ¿Sí? ¿Qué voy a mostrar? ¿Cuál es el mensaje que voy a mostrar? El total de notas. El total de notas, estos puntos. Y mostramos que, no el contador, mostramos el acumulador. Que sería suma notas. Bien, y ahí tenemos terminado. Para esto de estructura repetitiva con el .do. Acuérdense, se ejecutan todas las acciones pertinentes y luego se pregunta. Al final se pregunta si es verdadero, vuelve a repetir. Pero si es falso, termina la repetición. Así funciona el .do. Bien, le vamos a dar en correr. Aquí tenemos, dice ingrese su edad. Ah, bien. No se le opone 23. Ingresa en la nota. Ahí tengo un 9. ¿Deseas continuar? Sí, lo voy a decir. Bien. Y acá nos está dando, dice la cantidad de alu es 1. Y el total de nota es 9. Bien, porque sumo una sola nota. ¿Por qué me está dando eso así? Res es igual a la palabra sí. Si es igual, me está terminando la repetición. Si deseas continuar, sí. Entonces tendría que repetirse. Bien, ahora vamos a cambiar un poco el código. A ver. Para que esto siga, tiene que continuar. Para solucionar este problema, vieron que me pide una vez, pero yo le dije que sí, tendría que volver a repetir. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa con esto? Y estoy comparando la variable de respuesta con una cadena que diga sí. Pero, como Java, cuando se trabaja con cadenas, ya hay operadores o métodos para trabajar con cadenas. Por ejemplo, borramos esto y vamos a poner. Como yo sé que esta variable es tipo cadena, yo pongo punto y fíjense los métodos que aparecen. O sea, los métodos son funcionalidades que ya vienen hechas para poder trabajarla. Por ejemplo, voy a poner Equals. Equals, acá me dice la descripción. Si compara una cadena con un objeto específico. Bien, voy a usar ese. Y acá dice que ponga el objeto. Bien, yo voy a poner que sea una cadena así. Bien, le damos en correr. Ingresa su edad, 23. Nota 9. ¿Decías continuar? Sí. Entonces, sí. ¿Es igual a sí? Sí, verdadero. Entonces, se tiene que volver a repetir. Y no tiene que terminar. Entonces, vamos. Y ahí está, ingresa la edad. O sea, vuelve al principio. Volvió aquí. Ingresa la edad. Ingresa, por ejemplo, 24. Esta nota 11. Le pongo. No, que no existe la nota 11. 8, digo. Ahí está. ¿Decías continuar? No, ya me cansé. No le vamos a poner. Entonces, ¿qué pasa? No, que está guardada en la barrera de respuesta. Igual a sí. No, falso. Entonces, termina la ejecución. ¿Y qué se muestra? La cantidad de alués. ¿Cuántos alumnos pasaron? ¿Una, dos veces o no? Entonces, dos tiene que mostrar aquí. En suma notas es la acumulación de las notas. Un 9 o un 8 me da 17. Fíjense, ahí me aparece. La cantidad de alumnos que pasaron son dos. Las notas totales es de 17. ¿Se ha entendido eso? Si eso, cuando quieran sea pedido del operador, solo ponen esta línea que me sirve para... Con esta variable. Y esta variable me sirve para armar que es la condición del guay que voy a poner aquí. Bien, para el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el segundo ejemplo. Tenemos un empleado que ingresa el código, nombre, tipo y precio de un producto. Hay que contar los productos de cada uno de los tipos y el precio de todos los productos. Pero dice que la repetición termina ahora cuando se ingresa un código igual a 100. Esto es a pedido del operador lo que hicimos. Ahora vamos a hacer otro que es con condición de terminalidad. O sea, se va a terminar la repetición cuando se ingrese un cierto dato. Bien, vamos a poner main. Main número 7. Que tenga un método principal. Bien. Bueno, ya que tenemos este código lo vamos a copiar. Así del anterior. Ejercicio 6. Lo copian. Y lo vamos a pegar aquí. Y lo vamos a cambiar. Aquí. Este es el main número 7. Copiamos, pegamos. Y aquí tenemos. Bien. Dice que hay que contar los productos de cada tipo. Imaginemos que el tipo hay solamente dos tipos. Como el de hace rato. Un y dos. Tipo de producto. Un y dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ya no dos contadores. Necesito dos contadores. No necesito uno. Si necesito dos contadores. Con uno. Y otra variable como contador. Con dos. Igual a cero. Bien. Necesito los dos contadores. Porque necesito para los tipos. Bien. Y el precio de todos los productos. Bueno. El precio de todos los productos. Que va a ser suma de precios. Suma. Precios. Bien. Esto ya no va a ser pedido. Lo perdón. Entonces borro. Si. Fíjense. Estamos modificando lo anterior. Ahora. Dentro de la estructura repetitiva. Do. Wild. Y acaba la condición. ¿Qué necesitamos pedirle? Necesitamos pedirle el código. Entonces. Acá en vez de su edad. Como así. Ingrese el código. Necesitamos abrirle. Y vamos a borrarle. Borren todo eso. Si que yo copié. Ahí está. Necesito el código. El código va a ser de tipo entero. El código de un producto. Es c.nextint. ¿Qué más necesito? Necesito el nombre. El código va a ser. El nombre. Dos puntos. Y ahí tenemos. Si va a ser un string. Va a ser un nombre. Un producto de ese c.next. ¿Qué más necesito? El tipo. El tipo es el tipo entero. ¿Sí? Vamos a pegar. Ingrese el tipo. Uno o dos. ¿Sí? Va a ser una variable de tipo entero. Va a ser el tipo. Del producto. Es c.nextint. Y el precio. El precio. Va a ser un doble. Precio. Igual es c.nextint. Bien. Ya tengo los datos. Que se van a repetir. Se van a repetir las pedidas de datos. Bien. ¿Qué pasa ahora? Hay que contar. Si es el nuevo producto de cada tipo. Bueno. Entonces yo sé que acá tengo el tipo del producto. Entonces hay que preguntar primero como el tipo. Sí. Sí. ¿Cómo tiene que ser el tipo? Si la variable de tipo es igual a 1. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué contador se tiene que incrementar? ¿Contar o no? Se tiene que incrementar el contador número 1. Con 1 más más. Pero si no se tiene que incrementar el otro contador. En caso que sea de tipo 2. Entonces vamos a preguntar. Si. Con 2. Es igual. No. ¿Qué tipo? Si tipo es igual a 2. Viene que vamos a poner con 2. Más más. Y ahí tenemos incrementado cada uno de los contadores. También pide que el total del precio de los productos. Todo bien. Entonces. Tranquilamente. El acumulador suma precios. Más. Y asigno. Y acá pongo el valor. Que quiero acumular. ¿Qué quiero acumular? Los precios. Los precios donde está guardada. La variable es precio. Entonces pongo precios. Precio. El valor que se quiera acumular. Bien. Pero ahora. ¿Qué pongo? Para terminar la estructura repetitiva. Sí. Acá vamos a borrar un poquito el espacio. ¿Qué pongo aquí? Bueno. Este era de hace rato. Le saqué más. ¿Qué pongo en igual? Mientras que. ¿Cómo tiene que ser para que esto termine? Dice que el código tiene que ser igual a 100. Entonces aquí vamos a poner. Si yo pongo que el código sea igual a 100. ¿Qué pasa? Entonces esto te va a repetir. Mientras que. Acuérdense. El repetir pregunta así. Mientras esta condición que pusimos aquí sea verdadera. Se vuelve a repetir. Bien. Entonces si llega un código 100. Se tiene que repetir. Y nada que ve. Se tiene que terminar cuando el código que se ingresa tiene que ser 100. Entonces voy a poner. Mientras el código sea distinto de 100. Si el código es distinto de 100. Vuelve a repetir. Si el código es distinto de 100. Vuelve a repetir. ¿Qué pasa si el código es distinto de 100? 100. Distinto de 100. Distinto de 100. Falso. Entonces recién terminaría. Entonces ahí sería lo correcto. Tengan cuidado de esta parte. ¿Sí? Ahí dice que es igual. Bueno. Pues yo voy a poner distinto. Para el cual. Mientras esto sea verdadero. Se tiene que repetir. Entonces tengo que buscar una condición que sea verdadera para que se repita. Entonces cuando el código sea distinto de 100. ¿Sí? Se termina el bocle. Y está bien. Porque dice. Se termina cuando sea igual a 100. Y es como lo contrario de la condición. Bien. Acá me está pidiendo el código. ¿Vieron que está saliendo de rojo? ¿Por qué? Porque tienen que crearse unas variables local. ¿Sí? Acá. Declaré la variable. Entonces código. Borro esta parte de link. Y ahí tenemos. Y bueno. Al final. ¿Qué tenemos que mostrar? Los contadores. ¿Sí? Bueno. Acá tengo la cantidad. La cantidad. De tipo. Uno. Es. Dos puntos. Y muestro. Con. Uno. Lo mismo voy a hacer para el contador dos. ¿Sí? De tipo dos son tantas. Y en tercero tengo que mostrar. El total. De precios. Es. Dos puntos. Suma qué. Suma precios. Y ahí tenemos. ¿Se entendió eso? Bien. Tenga cuidado en esta parte. Nada más. Si igual prueben. Se equivocan. Igual. Este es. Hacer y probar. Ingresa el código. Yo ingreso un código. No sé. De. Noventa y ocho. Ingresa el nombre del producto. Pepepepepepe. E. Canticuno. Ingresa el precio. E. Va a ser trescientos pesos. Ingresa el código ahora. Bien. ¿Por qué? Porque el código que yo ingresé es noventa y ocho. Noventa y ocho. Es distinto de cien verdadero. Entonces vuelvo a repetir. Porque no ingresé el cien todavía. Bien. Voy a ingresar un código de veinte. Número de producto. F. Pongan. Eh. Tipo dos. Bien. Me pide de vuelta un precio. El precio le voy a poner doscientos. Bien. Me ingresa el código. Dice. ¿Por qué me pide? Porque el código que ingresé recién es de veinte. Veinte distinto de cien sí. Verdadero. Entonces vuelve a repetir. Entonces vuelve al principio a repetir. Ingresa el código. Todo eso. Yo voy a ingresar un código cien a ver qué pasa. Ingresa el nombre. R. 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 El tipo lo compone tipo uno. Acuérdense ya tenemos dos del tipo uno. Precio le pongamos cien pesos. Bien. Y se terminó. Fíjense. La cantidad de tipo uno era dos. Y la cantidad de tipo dos es uno. El total acumulado de todos los productos que pasaron son cien pesos. Doscientos. Y trescientos era del primero. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Usando acumuladores y contadores. Bien. No es difícil esto porque repiten nada más. La estructura repetitiva. Lo que vamos a ver ahora son las estructuras repetitivas del while. ¿Sí? Para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Digo. Una nueva clase. Lo vamos a poner. Mine. Ocho. ¿Sí? Principal número ocho. Que tenga un método principal en su interior. Bien. Acá tenemos definida la estructura. Bien. ¿Qué vamos a hacer para esto? ¿Cómo se usa el while? O sea, la estructura del mientras. El mientras es así. While. Y acá tenemos la estructura. Este sería el último. El loop. ¿Sí? Bucle. Dice que la estructura del while. Es una estructura repetitiva. Se pone entre paréntesis y va la condición. Mientras la condición que yo ponga aquí sea verdadera. Se repite todo lo que esté dentro del bucle while. Si por ejemplo vamos a hacer. Un pequeño ejemplo. Voy a crear una variable de tipo entero. Que se llame y. Y en uno. ¿Sí? Si esa variable y. Es menor. O igual. A tres. Yo quiero que repita esto. System. Out. Punto. Para ver las funciones que hace. Del. While. Hola. Hola soy Cristian. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo funciona el while? El while. Va a una condición. Bueno yo armé esta condición. Que el i sea menor o igual a tres. Si esta condición se cumple. La repetición se hace. O sea. Todo lo que esté dentro se repite. En este caso se va a repetir. Es mostrar este mensaje. Pero en caso que la repetición sea falsa. Se termina el while. Y sigue a la siguiente línea. Que sería. Bueno. En la línea 12. No hay nada. ¿Bien? Si la condición es verdadera. Entra la repetición. Pero si no. Sigue de largo. Eso tienen que acuérdense bien. Al igual que las demás estructuras repetitivas. ¿Sí? Fíjense. Cristian, 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 Cristian. O lo sé, Cristian. Lo vamos a detener porque se hizo un bucle infinito. ¿Bien? ¿Por qué se hizo un bucle infinito? Porque i vale 1. 1 es menor o igual a 3. Sí, es verdadero. Ingresa y muestra esto. Luego se termina y vuelve a repetir. Vuelve al principio. Y dice. ¿Y cuánto vale? 1. Es menor o igual a 3. Sí. Y muestra de vuelta. Y termina. Vuelve de vuelta. ¿Y cuánto vale? 1. Entonces i siempre está valiendo 1. Entonces por eso es que me salta un bucle infinito. Ahora lo que van a hacer para esto. Bueno, el valor de la i tiene que incrementarse. Entonces ahí le incremento en 1. Fíjense. Le vamos a dar a correr. ¿Qué pasa? Hola, soy Cristian. Hola, soy Cristian. Hola, soy Cristian. ¿Qué hicimos? Entonces, i vale en el principio 1. 1 es menor o igual a 3. Verdadero. Entonces, ¿qué se va a mostrar por pantalla? Hola, soy Cristian. Tengo 1. Que sería la primera repetición. Después le digo la variable i. Incremental en 1. Bien. Como se termina, vuelve a empezar. ¿Cuánto vale ahora i? No vale 1. Vale 2. ¿2 es menor o igual a 3? Sí. Entonces se ejecuta de nuevo la siguiente línea. Que sería esta. Luego al i le incremento en 1. Ahora vale 3. Termina mientras. Vuelve al principio. ¿3 es menor o igual a 3? Verdadero. ¿Qué se hace? Se ejecuta. Hola, soy Cristian. Vuelve. Bien. Y vuelve. Al i se incrementa en 4. Termina y vuelve al principio. 4. Que vale i. ¿Es menor o igual a 3? ¿Verdadero o falso? Falso. Se termina la ejecución. Y no se muestra nada más. No se muestra nada más. ¿Se entiende eso? Bien. Con esta sentencia lo que hicimos es crear una variable. Una variable, por ejemplo, variable de control. i. Y si la pusimos en 1. Y este 3 es la cantidad de repeticiones que yo quiero. Por ejemplo, acá dice 3 veces. Si yo quiero 5 veces. Si yo quiero 5 veces. Entonces va desde 1. Se va incrementando. ¿Vieron? La variable i empieza en 1 y se va incrementando. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a 5. Entonces 5 repeticiones. De lo que yo quiera hacer acá adentro. ¿Vieron? Pero tiene que estar esta i. Y esta i incrementada. Acá adentro. De la repetición. ¿Se entiende eso? O pueden poner otra condición. Lo que quieran poner. Digamos. Generalmente mientras va la condición que ustedes quieran poner. Como ustedes vean. ¿Sí? De acuerdo al enunciado. Pero acá estamos dando un ejemplo. Digamos. De. De cómo sería. Para una cierta cantidad. Por ejemplo, el i tiene que empezar en 1. Si empieza en 1. Entonces ¿dónde va a terminar? ¿En 5? En 3. ¿Sí? Se ve incrementado. 1 enero vale 1. Vale 2. Vale 3. Y con 3 se hizo 3 veces. Fíjense. ¿Qué pasa si yo pongo menos? Menor nada más. ¿Cuántas veces se irá a hacer este algoritmo? Solo 2 veces. ¿Por qué? Porque fíjense. El i primero vale 1. Se cumple. Bien. Muestra la primera. Luego se incrementa en 2. 2 es menor a 3. Verdadero. Se incrementa. Se hace la segunda. Luego vale 3. 3 es menor a 3. Falso. Se termina. Por eso solamente ejecuta dos acciones. Por ejemplo, a mí me pidieron 3 veces que ejecute algo. Y bien. Si empiezo en 1. Si empiezo en 1. Tengo que ponerle menor o igual. ¿Sí? Para que se ejecute. Las 3 veces. Por lo menos. Ahora si yo quiero que empiece en 0. Fíjense. Si yo pongo en 0. ¿Qué pasaría aquí? Se me ejecuta 4 veces. Fíjense. No. Ya me pidieron 3. Entonces estoy haciendo algo mal en el algoritmo. Entonces acá. Si sería menor. ¿Sí? Fíjense. Se van a ejecutar las 3 veces. Que ustedes querían. Bien. Esto es de usar la estructura wild. Es una estructura repetitiva. Todo lo que pongan adentro se va a repetir. Y acordar condición. Bien. Nos vemos en el próximo video. Sí. Y espero les haya servido chicos. Practiquen. Este es el. La estructura wild. Nos vemos. La estructura wild.